En Curridaba tenemos el terreno perfecto para que empeces a construir. Este es un terreno plano apto para el desarrollo residencial ubicado en el centro de Lomas de Ayarco Sur. Amplio para un buen desarrollo y cumple con todos los requisitos necesarios por el plan regulador que te permitirá construir hasta tres pisos. Si deseas saber más información sobre esta oportunidad no dudes en contactarnos y nosotros con gusto te compartiremos toda la información necesaria.